Buenas noches, República Dominicana, buenas noches a la gente del Calentón de Herrera y de Nutrar Radio, señores, como todos los jueves, tratando de llevar un contenido diferente y apoyar lo que es la cultura, también, no solamente de embobo, ni reggaetón, ni que fulano, hay que traerlo, hay que traerlo, hay que traerlo, y también apoyar la cultura, apoyar también a los jóvenes, jóvenes también emprendedoras del municipio de Santo Domingo Este, y hoy me acompaña a una joven que viene realizando durante años lo que es una escuela de baile, salsa, merengue, bachata, yo voy a tener que ir para allá a coger mi clasesita también, y también siempre está participando en lo que es la cultura, el canabal de Manugayá, el canabal de Herrera, el Canabal de la Palma, siempre lleva tiene un grupo de chicas, niñas que le gusta lo que es tumbabalé va tumbabalé va tumbabalé y todo eso señor, yo con un fuerte aplauso vamos a presentar a Jorgeni Martínez bienvenidas al Calentón de Rera, chicas gracias, gracias por la invitación siempre, siempre, para nosotros es más que un placer tener a usted aquí y más que veo que anda que anda acompañada con sus niñas no se me pueden quedar tú andas representada, si acaso hay que pelear anda con los palitos no, pelear no pero bailamos cuéntanos, dónde nace la iniciativa de tú una joven veo que hace sacrificio para tú llevar estos coloridos, esto tumbabalé y eso cómo, cómo, cómo iniciaste y cómo quisiste entrar ahí te cuento que yo desde pequeña siempre me ha gustado estar en este mundo artístico tanto bailando cantando haciendo delante de una cámara lo que sea que haya que hacer entonces ya a la edad de 21 se me ocurre la idea de Monoguayab abrir una escuela de danza la cual me costó mucho abrirla la llegué a tener pero luego cuando vino la pandemia tuve que cerrarla qué pasa antes de la pandemia en Monoguayab se celebró un carnaval esa fue la primera participación que nosotros tuvimos como batón valer sí, ahí estamos viendo la foto exactamente ese fue el primer batón valer que tuvimos en el carnaval en el carnaval ya luego llegó la pandemia dañó todo a todos entonces cuando dan la fecha de que iban a hacer este próximo este carnaval que todavía no ha pasado dimos la iniciativa y bueno pues vamos a ponerlo en marcha otra vez así revivimos las cosas que ya empezamos a hacer y seguimos en la marcha tú tienes por ejemplo cuántos años tienes tú ya con este proyecto que viene llevando bueno desde los 21 y tengo 24 casi 25 son 4 años luchando luchando 4 años y todavía sigue sigue tirando para adelante no se desmaya tú sabes que yo personalmente tengo una anécdota que yo me sorprendí porque así a mí no me gusta como comprometerme con la gente sí porque a veces mira tú sabes conociendo a mucha gente tú me preguntas de jugar yo no yo no te dije yo no y después de una foto que tú estás con toda la muchacha pero bueno pero bueno ahí me demostraste que tú realmente cuando quieres algo lo puedes lograr mira yo tengo una frase que me identifico muchísimo y yo siempre digo que si yo no me tiro me jondeo si yo no puedo de una manera yo busco de la otra siempre y cuando sea una manera de hacer las cosas positivas y hacerla bien o sea yo si voy por ahí aunque me arranque la cabeza y yo sé que lo estoy haciendo bien por ahí es que voy a seguir yo quiero hacer un llamado ¿cómo hacer un llamado? claro yo voy a hacer un llamado a mi amigo Michelle Mato regidor Marco Mato regidor de Santo Domingo que ponga ojo en esta joven hable con el alcalde que lo veo muy muy cercano al alcalde y que el ayuntamiento debe de comprometerse con esta muchacha que eso hay que apoyar esos valores señores no hay nadie en estos momentos que está cogiendo niñas para darle clase para dedicar su tiempo la juventud la mayoría de los que están en bebés romo en montarse en un motor en salir para la calle y ella mejor se pone a crear y apoyar esta niña para que ellas no caigan en esa delincuencia en esa bebé de esa cosa el ayuntamiento y algo se ha llamado a Michael Mato que por favor lleve a donde Andújar que es el alcalde autorizado del municipio de Santo Domingo y que puede porque tenemos un departamento de cultura que maneja un presupuesto y yo entiendo que cosas así hay que apoyarla así que yo personalmente le pide el permiso a ella para que el regidor amigo mío le dé una mano amiga la lleve donde Andújar y le ponga su disposición hay que apoyar a estas chicas hay que seguir apoyando hay que invertir para que las niñas tengan algo de que tener la mente ocupada y que no entre en la delincuencia así es este mismo este domingo te vimos que tú saliste que yo me sorprendí que tú pusiste Pichardo sin ti pero hicimos y si como fue como fue espera yo puse Pichardo dijo que no pero yo dije que sí y salimos a la calle a bailar tú sabes por qué lo hice no por una forma de rebeldía ni por querer llevarle la contraria a nadie mucho menos al doctor Pichardo que lo respeto bastante pero tú sabes que ellos ya habían programado una fecha y esas niñas teníamos un mes y algo ensayando cuando a mí me llegó la noticia que me llamó una compañera que trabaja también dentro del ayuntamiento me llama y me dice yo dije Pichardo acaba de cancelar el carnaval y yo digo como así que lo acabo de cancelar y yo tengo un grupo de 25 niñas y yo tenía a más de la mitad vestida y maquillada entonces yo no podía venir a decirles lávense la cara quítense el uniforme váyanse váyanse a sus casas eso para mí me iba a doler más que a ellas porque después de tanto tiempo de esfuerzo y tener casi media mañana echándole boche porque son a veces muy desorden o que hagan las cosas para yo venir a decirle no, no hay se van yo dije a mí me da igual no me importa que le haya cancelado el carnaval como hay gente en la calle vamos para la calle ¿y cómo te recibió la gente cuando tú saliste tú sola sin ninguna seguridad sin ninguna niña atrás he chequeado déjame decirte que cuando yo decidí tomé la decisión de decir yo no lo pensé dos veces vamos para la calle vamos para la calle yo no lo pensé dos veces mi mamá me dijo tú estás revelada yo es revelada no, el tema es que no me pueden venir a tumbarlo porque yo tengo tanto tiempo montándolo y yo tengo todas mis niñas preparadas cuando yo salgo a la calle yo veo que la gente como que se emociona eh, llegaron que no sé qué nosotros partimos desde el Olé hasta la Santa Clara que es la calle donde vivimos la mayoría y cuando nosotros llegábamos yo tenía un pito enganchado aquí y los vehículos estaban pasando sube, baja sube, baja yo pité como que yo tenía un traje verde después dos días y paré todo vehículo que venía subiendo que venía bajando no me importa y le dije a mis niñas vengan párense que mi hermana es la que dirige la que está conmigo en este proyecto yo le dije hermanita ven entra ponte ahí organiza las niñas ahí y vamos a darle para allá esto déjame decirte que cuando nos trabamos por la calle antes de llegar a los leyes hay unos policías yo les iba a pedir el favor de vengan pero como no tenían el compromiso de yo dije yo me voy con dios yo no le voy a pedir a nadie que se meta en algo que no tiene ninguna responsabilidad pues cuando llegamos a la pera los policías llegaron con nosotros al final del desfile había gente imprudente otros que se pararon a grabar otros muy emocionados hubo una que se puso celular y Fano que Pichardo ha cancelado pero miren que no sé qué pero salí que bueno un aplauso un aplauso hay que tener miedo señor le digan que no a esa muchacha no le digan que no porque se dice que no ella va como quiera va para allá siempre y cuando yo no le esté haciendo daño a nadie porque como te digo Pichardo dijo como yo publiqué Pichardo dijo que no y yo salí porque yo sabía que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo mal y ya nosotros estábamos preparadas o sea yo no puedo dejar que venga un Juan de la Palota a decirme no vas no lo hagas no, ¿por qué? y más si yo no estoy haciendo nada mal que bueno para las chicas de edad como la que tú tienes que hay con nosotros para poder introducirse a esta a esta a tu a tu a tu a tu nombre a la academia a la academia tú nos puedes ir para que ellas puedan acercarte a las redes sociales decirnos para que la información claro nos pueden seguir en facebook tanto como en instagram el nombre de la academia es dams with me baila conmigo en español la pueden buscar tanto en facebook como en instagram ahí ven todas las informaciones aquella que le interese me puede escribir por dián ahí están también mis contactos me pueden escribir por whatsapp y estamos a la disposición como ha sido las donaciones ejemplo a nivel de lo político a nivel de los empresarios están apoyando los pensadores de regera están apoyando yo les voy a preguntar a ellas porque antes de preguntar yo creo que digan su nombre cada una bueno mi nombre es Anderlisa Yandis Reyes Reyes y vinimos a apoyar a nuestro equipo como siempre lo seguiremos haciendo mi nombre es 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 ella le hizo una pregunta que si los empresarios los políticos ustedes que tienen ¿cuánto tiempo tienen en la academia ya ustedes? un mes y pico un mes y algo ajá no hay una que tiene más tiempo no no las tres son nuevas las tres son nuevas bueno la que está haciendo el live en Facebook es Solange vamos a juntar a Solange para no involucrar a ella Solange ¿cómo tú has visto los aportes desde los empresarios y los políticos en Herrera? mire yo tengo ya trabajando con Eugenis aproximadamente casi tres años puedo decir y yo bailo desde el primer batón vale y yo nunca vi un aporte ni económico ni de ninguna índole de parte de mi madre de nadie y este año el Jorge escuchado nos aportó con tres mil pesos para arreglar el instrumento que bueno fuertes declaraciones tres mil pesos ¿qué pasa? ¿qué pasa? de ahí yo soy llamado al alcalde juntamente con mi amigo Michelle Matos también los empresarios de Herrera señores los empresarios Cuki Cuki Industrial ¿qué está ahí? Cuki Industrial el supermercado Holan Holan ¿cómo se llama el banco? Ademi muchas empresas que hay en Manu Guayabo porque Manu Guayabo es un punto económico ahí de que tú ves tú ves siete supermercados chinos cosas de Juca la discoteca deben señores hay que apoyar y ustedes que son de Manu Guayabo ellos que son de Manu Guayabo tienen que apoyar señores porque si no hay apoyo de ustedes que son empresarios que se llevan se llevan el mazo porque son empresarios que están que todo el mundo va allá y mira que a mí me da mucha pena y mucha lástima que como joven que le gusta emprender o le gusta hacer cosas positivas para su comunidad que lo hago hasta sin fin este lucro porque yo no me beneficio de nada yo no me lucro de nada de lo que las chicas aportan es increíble como tú dices tantas entidades importantes que hay en la comunidad y ven el trabajo que nosotros estamos haciendo y no nos apoyan o sea nosotros enseñamos en la calle como en la foto pueden ver enseñamos en la calle cada vez que pasa un vehículo tenemos que movernos rápidamente con miedo a que nos choquen o choquen a una de ellas que son las que bailan nunca han ido por allá tengan unas botellitas de agua tengan tanto para los uniformes como yo decía en una entrevista pasada a costillas record y hay una persona que le agradezco mucho se llama Raúl Germán creo que tú me conoces claro mi amigo él es mi mentor y le agradezco muchísimo el apoyo que nos ha dado porque desde que vio el proyecto y mira que tenemos por así decirlo como tres días conociendo pero desde que vio el proyecto no se me ha despegado de lado ha estado conmigo siempre asesorándome diciéndome que tengo que hacer que no haciéndonos las fotos publicando en sus noticias en sus páginas lo que nosotros hacemos haciendo llamados como lo hiciste tú a las entidades importantes y todo eso y de verdad a mí me causa mucha pena y mucha lástima porque como yo digo y he dicho siempre si estuviéramos en una esquina bebiendo romo o me ven a mí con esas niñas andando semidesnuda o con una boca tú sabes que hay la perversidad y tú sabes que hay mucha gente que está activo para eso exactamente para brindar para que vamos por un río o sea la gente perversa que hay imagínate eso es lo que me da que como no son cosas de esa índole que nosotros estamos haciendo entonces no nos apoyan pero tengo para decirles a autoridades que yo y va a seguir con o sin ayuda así se habla así se habla tienen que apoyar la entidad de ese empresario en otro municipio personal Mano Guayabo donde tenemos empresas que ganan mucho dinero mucho dinero señores mucho dinero ganan eso de que te entra Mano Guayabo ahí hay negocio que termina ya casi ya al cruce entonces deben de apoyar señores yo creo que hay que dar un pie de guardia a esto y yo espero que Michelle no tengo digo que es mi amigo porque nos conocemos pero debe como una persona más cercana al alcalde y como el ayuntamiento tiene un presupuesto que va destinado a lo que es la cultura un 4% debe de apoyar a jóvenes como tú jóvenes que están dispuestas a sacrificar su tiempo a sacrificar su familia a comerse una pizza con un noviecito según te peleas y te dicen mira pero tú más cosas chicas ¿me entiendes? tú estás haciendo algo que no hay nadie que lo está haciendo ahora mismo ¿me entiendes? y deben de apoyar mejor picharlo tiene que picharlo tiene que haber un comité que hay que elegir para que cada año una gente nueva transforme el canabal de Mano Guayabo porque eso es una cultura que eso no tiene dueño la cultura no tiene dueño y que le den oportunidades a los jóvenes también porque que te digo Mano Guayabo hay mucho talento y uno se cansa siempre de ver las mismas caras las mismas gentes y eso cansa eso jarta hablando mal y pronto bueno tú sabes que este programa un poco un corto de tiempo tú sabes tengo más invitados que están esperando me gustaría que volviera cualquier momento que tú estés disponible puede ser la otra semana la semana que viene o tú entiendas que venga el programa y así podamos seguir hablando del tema y así ponernos siempre a las órdenes aquí contigo claro no hay ningún problema algo que tú que hagas un llamado a las chicas si quieren decir algo antes de despedirse algo que quieran decir que quieran aportar a su proyecto una pregunta ¿cómo tú te sientes ya teniendo un mes de trabajo ya tuviste tu primera actividad me imagino ahí en Carnaval de Mano Guayabo ¿cómo tú miraste la gente cuando ella hizo eso ¿qué tú pensaste en ese momento? bueno yo me sentí feliz a la vez y me sentí mal un poco porque Jorge Fichardo también lo hizo por un lado mal y por un lado un poquito bien pero como él como como la joven dice aquí que ella dijo vamos para afuera y para afuera fuimos entonces yo me siento demasiado bien aunque algunas veces ella se enoja con nosotras porque nosotros hacemos lo mal hecho y nosotros sabemos también como ella sabe que nosotros tampoco somos buenas no que ustedes son muchachas adolescentes de edad ella sabe que no es fácil mantener lleva una tropa y más una cosa que ella no está recibiendo casi recursos tienen que ella tiene que tener una actitud porque los jefes nunca pueden ser muy dados con los empleados porque cuando son muy dados entonces ya tú no eres jefe ya tú llegas a lo que tú quieras tú te vas como tú quieras tú te tiras tú me entiendes entonces tienen que entender a ella que ella está haciendo por ustedes es algo que poca gente están haciendo ¿entiendes? y tienen que madurar ir madurando ir conociéndola y sabiendo con su actitud ustedes saben como ella ustedes tienen que estar activa siempre saben que se cansa lo que sea pero deben de sobrellevar a ella y ustedes también tratar de hacer las cosas las cosas bien también habla va a decir algo no y y son muy tímedas eh digo usted bueno yo por un lado agradecida agradecida con Dios por mi carácter por mi forma por qué sé yo mi mentalidad que es muy muy diferente a la que se está viendo ahora mismo no es que me crea más que nadie pero es así gracias a ti gracias a ti por la invitación por por permitirme venir a tu espacio expresarme a que la gente vea y conozca más lo que hacemos y cómo lo hacemos yo siempre voy a estar dispuesta a ayudar a mi comunidad a siempre sacar lo más positivo que se pueda con la juventud porque es es el futuro de nuestra nación es quien nos va a llevar a donde debe posicionarse tanto la comunidad como nuestro país porque quién sabe si de mis bailarinas sale la vicepresidenta de nuestro país nadie sabe vicealcaldesa regidora diputada ese siempre va a ser mi norte sacar siempre lo positivo de lo que yo tengo para darse a los demás sin ningún fin de beneficiarme a mí misma porque ya hacer lo que me gusta para mí no va a ser un trabajo porque estoy haciendo lo que me gusta claro y nada más que eso que tú dijiste ahí te lo corro tú estás haciendo el proceso de donde tú quieres llegar tú no estás pensando en cuánto te va a ganar hoy cuánto te va a ganar mañana tú estás haciendo un proceso porque tú sabes lo que quieres yo te felicito por esa actitud que tienes no le bajes nunca que nadie te diga que si tú le preguntas a la gente y no te resolvías sigue buscando la manera de que lo puedas resolver porque tú la única que sabe lo que quieres es tú no somos nosotros los que estamos al lado eres tú y tú sabes dónde tú quieres llegar así que te agradezco por venir al Calentón de Herrera por nuestra radio sabes que las puertas están abiertas en este espacio para tu actividad y cualquier cosa te vengan también a chechar también con nosotros aquí a mandar fuego así que nada gracias por venir nos despedimos dándoles un mensaje a la juventud un mensaje a las niñas que quieran pertenecer a tu al batón al batón a las niñas que quieran ser parte de la familia Dams With Me las puertas están abiertas de todo corazón las recibimos el que no sepa que vaya que le enseñamos no hay ningún problema y a mi juventud querida de mi alma de mi corazón que te digo luchen y no le voy a decir lo cliché que le dicen todo y que estudien nada de eso no luchen por lo que ustedes quieren si lo que ustedes quieren no es estudiar y hacer algún curso técnico o dedicarse a ponerse uña hágalo y hágalo bien si lo de usted pararse a las 5 de la mañana recoger la basura y abarrar el content para que la comunidad la encuentre limpia hágalo y hágalo bien lo que usted quiere hacer usted si lo va a hacer hágalo bien no importa lo que sea que todos somos importantes de una manera o de otra aplauso bueno señor director vamos a una pausa que vamos a entrar a lo que es el tema urbano nos visitan dos talentos de libertador de Herrera ya tú sabes vienen picantes para que la vamos a andar a fuego vamos a una pausa chau y la chau y e y y y y